Este frío que me quema va congelándome el llanto Deshielándose la vida con tanto sol de verano Rompo el monte con mis piernas, rompo el viento con mis manos Rompo el viento con mis piernas, rompo el monte con mis manos Se rompe el alma sin mis hermanos, se escapa el sueño de nuestras manos Hoy nacen flores en el desierto Que se ha regado con nuestra sangre, con nuestro llanto Nuestros dolores, nuestros sudores Rock, dirt, and sand, water, driftin' to land we'd make our way from the bottom to the top From the shame of history, Shaq, there is much that we lack, but we must leave it all that we got Breath and water make way like a knife, steady blade, piercing right through the hardest of hearts With love and persistence, the wall of resistance Your faith will just fall apart Empty-handed we may combine the stories ¡Gracias! 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 ¡Gracias!